El área de la muñeca por donde el nervio ingresa a las manos se llama túnel carpeano. Dicho túnel normalmente es estrecho, de manera que cualquier inflamación puede comprimir el nervio y causar dolor, entumecimiento, hormigueo o debilidad, lo cual se denomina síndrome del túnel carpeano. Algunas personas que presentan este problema nacieron con un túnel más pequeño de lo normal. Este síndrome puede ser causado por hacer el mismo movimiento de la mano y la muñeca una y otra vez. El uso de herramientas manuales que vibran también pueden llevar a este síndrome y casi siempre afecta a personas entre los 30 y 60 años de edad. La detección y tratamientos tempranos son importantes para prevenir daños permanentes. La manera de diagnosticarlo es a través de un examen físico y exámenes específicos de los nervios. El tratamiento incluye reposo de las manos, uso de férulas, medicinas para el dolor y la inflamación y a veces cirugía.